En Toluca, Estado de México, esta mañana, un grupo de pobladores de Santiago Tlacotepec, retuvieron y golpearon a dos personas acusadas de haber robado automóviles. Fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en la zona. Autoridades del Estado de México informaron que los presuntos ladrones fueron entregados a los elementos de seguridad. La situación se encuentra bajo control. Los habitantes al ver la actitud sospechosa de las mujeres comenzaron a reunirse, la sometieron, amarraron y comenzaron a aguantar. Al lugar llegaron policías para tratar de controlar a los habitantes. Pobladores de Mixquik intentan linchar a dos presuntos asaltantes. También llegó el presidente municipal perredista Félix Linares González, quien trató de dialogar con la población, pero fue jaloneado y recibió algunos golpes. Después de que las dos mujeres de 35 y 16 años fueron rescatadas, los habitantes de la pastoría continuaron sus protestas, persiguieron al alcalde y quemaron una patrulla. Me siguieron unas 60 personas, me golpearon, de hecho, tengo fractura de las nariz, tengo un esguince. De grado 3 tengo una fractura y múltiples contusiones en el abdomen y en el tórax. No, pero al final de cuentas pude, pude salir de ahí en un vehículo que pasaba, pude pues salir corriendo, dijo Félix Linares González, alcalde de Oquilan. En una conferencia de prensa el alcalde Linares González pidió a las autoridades del gobierno del estado a reforzar el tema de seguridad en el municipio. Intentan linchar a tres policías en Coatzacoalcos, Veracruz. En el municipio hemos hecho la gestión en la base de operaciones mixtas, llevo dos años haciendo la gestión, no se me ha atendido. La situación que nos toca vivir ahí como autoridades municipales, pues da un pie el apoyo aquí a Mario Medina y a mi presidente de Neza, que podamos generar una huelga de hambre, afirmó. Las dos mujeres fueron llevadas a un hospital de la ciudad de Toluca donde recibieron atención médica. Con información de Foro TVJLR